Uno de los programas que pusimos en marcha en la gestión, lo que anunció nuestro gobernador en su discurso en abril del 2020, es EPE Digital. EPE Digital lo que busca básicamente es aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías de información y comunicación para acercar a la EPE a los territorios, para acercar a la EPE a la gente, para mejorar los niveles de eficiencia y de equidad, con la cual esta empresa, que es la más importante de la provincia, que es de todos los santafesinos y santafesinas, lleva adelante la prestación de este servicio esencial como es el servicio eléctrico. EPE Digital tiene distintos ejes. Uno de los ejes de trabajo es la potenciación de la oficina virtual. Nosotros asumimos con... EPE tiene, Freddy, un millón cuatrocientos mil usuarios, un millón cuatrocientos mil clientes, nosotros los llamamos usuarios, a los que llegamos todos los días con el servicio. Teníamos al asumir la gestión ciento treinta, ciento cuarenta mil usuarios adheridos a la oficina virtual, que es la plataforma con la cual de manera virtual EPE se contacta con sus usuarios, pero teníamos muchos menos, muchos menos de estos ciento treinta mil, eran muchos menos los que habían adheridos a la factura digital. La adhesión a la factura digital, previo a lo cual tenés que adherirte a la oficina virtual, hoy tenemos más de cuatrocientos mil usuarios adheridos a la oficina virtual, hemos multiplicado por tres las adhesiones por una serie de cuestiones que hemos estado haciendo, discusiones y demás, y tenemos más de cien mil usuarios adheridos a la factura digital. Creemos que siguen siendo muy pocos, porque la realidad es que cada factura en papel entregada nos cuesta a todos los santafesinos y santafesinas unos treinta pesos. Si multiplicamos eso por un millón trescientos mil, que son el millón cuatrocientos mil menos los cientos diez mil, vamos a tener idea del costo que tiene para la empresa, es decir, para todos y todas, la factura en papel, además del impacto ambiental. Entonces, hemos instrumentado una campaña de promoción donde vamos a estar sorteando entre los usuarios residenciales, los jubilados y los usuarios que son beneficiarios de la tarifa social, veinticinco premios de cinco mil pesos por mes, veinticinco premios de cinco mil pesos por mes, desde mayo a diciembre, y aquellos ganadores lo verán acreditado en su cuenta, con lo cual le vendrá de evitado de sus facturas en una, dos o tres veces según el consumo de energía que tenga. Así que... Estaba pensando que se ahorraría, si todos estaríamos en el sistema digitalizado, treinta y nueve millones de pesos la EPE... Sí, por mes. Por mes. Sí, por ciclo de facturación, en realidad, porque las dos cuotas vienen... En una, en una sola factura. Exactamente. Bueno, es mucho, ¿no, Freddy? ¿Cuántas obras podríamos hacer en distintos municipios y comunas si nos ahorrábamos esos recursos? Bueno, a eso apuntamos. Está bien. Ojalá podamos cerrar el año con más de 200 mil usuarios adheridos a la factura digital, y eso ya va a significar un ahorro más importante, y si es así, obviamente continuaremos con este programa, con esta promoción de aquí en adelante, porque de eso se trata, de ver cómo día a día vamos mejorando los niveles de eficiencia y de equidad en la gestión de esta empresa, que insisto, es una empresa pública, es de todos los santafesinos y santafesistas. Estoy pensando también, no sé, a un vecino le llega la factura de la EPE 5 mil pesos, cuando va al banco, cuando va a las mutuales, cuando va a los rapipagos o a los pagos fáciles, no solo el tiempo, sino que también todas esas situaciones intermediarias se quedan con una rentabilidad de la factura que nosotros abonamos. Sí. Esa rentabilidad, digo, ese dinero también iría íntegro a la EPE, ¿cuánto por cada factura de 5 mil pesos, cuánto se queda cada una de esas instituciones intermedias, que tienen todo su derecho, porque hay un trabajo, ¿no? Sí, eso es su derecho, en todo caso son instituciones intermedias que fortalecen este tipo de servicios en las comunidades, pero es cierto, si lo podemos evitar. Nosotros hemos hecho una reforma muy importante en nuestra oficina virtual, está muy amigable, uno puede ver, puede hacer el seguimiento de cómo viene el pago de su factura, de cuándo pagó cada una de las facturas, ver los consumos que ha tenido, ver si pagó en tiempo, si pagó con alguna morosidad, hacer reclamos técnicos, hacer reclamos comerciales, y el tiempo, Freddy, el tiempo que nos ahorramos. El tiempo es el recurso más preciado que tenemos los seres humanos. Podemos aprovecharlo mejor. Esta es una de las cosas que la pandemia nos ha mostrado, ¿no? Seguro. Cuántas cosas que antes hacíamos de una manera la podemos hacer mucho mejor, mucho más seguros y de manera más eficiente de otra, ¿no? Seguro. Acá estaba viendo el portal epesantafé.gov.ar y figura en la oficina virtual y así podemos obtener todas las preguntas que se requieren. Que la gente entonces trate de ingresar en estos mecanismos, no solo va a tener la posibilidad de ganarse algún dinerito que viene muy bien, sino también de esta historia que usted mencionaba, ¿no? Horrar tiempo, ahorrar recursos, no imprimir papel y demás. Así es. Mauricio, la última. Cuando usted tomó la dirección del directorio de la EPE, me imaginó que se ha encontrado con situaciones de todo tipo de diversa naturaleza. Del 1 al 10, faltando un año y medio para la culminación de la gestión, ¿en cuánto está la EPE? ¿En 8, en 6, en 4? Me hacés acordar a mi viejo, mi viejo siempre... Te ponía notas. ...que iba de viaje o cuando iba a jugar algún partido de base, me decía, calificas. ¿Qué calificación le ponés al viaje? ¿Qué calificación le ponés a tu actuación? Mirá, Freddy, si usted analiza objetivamente algunas cuestiones, no te olvides, no dejemos de ver que EPE es una distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Santa Fe de la Argentina. Entonces hay que contextualizar. Si nosotros vemos los niveles de calidad que están auditados en la prestación del servicio, EPE está entre los mejores, claramente. Y seguimos incorporando, hemos propuesto en la última audiencia pública la posibilidad de un esquema de segmentación territorial, es decir, aquellos usuarios que hayan sufrido por culpa de EPE, digamos, problemas de la empresa, durante un semestre, cortes superiores a las 12 horas, 12 horas en un semestre, que es muy poco. Pero igual le vamos a otorgar un descuento en la tarifa de un 10%. Vamos a reconocer aquellos lugares que han tenido alguna calidad inferior en la prestación del servicio. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Fuimos la provincia que mejor negociación hicimos con CAMESA y con la Secretaría de Energía en el marco del acuerdo del artículo 87 del presupuesto 2021. CAMESA le contamos a la gente que es la proveedora a nivel nacional. la proveedora del país, exactamente. Lo que antes era el despacho nacional de carga. Es a quien EPE le compra la energía que después llevamos a cada hogar, a cada empresa. Y hemos logrado una condonación de deuda, una condonación de deuda de casi 9.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque congelamos tarifas durante un año y medio, porque hicimos inversiones importantes, porque estamos trabajando en mejorar los niveles de eficiencia energética y el saldo de la deuda la reestructuramos a 60 cuotas. Hoy, EPE distribuye, Freddy, el doble de energía que hace 20, 25 años con un 20% menos de empleado. Eso te da la pauta del aumento en los niveles de productividad. Yo le pregunto a cada oyente que nos está escuchando, ¿cuántas veces, hagan este cálculo, ¿cuántas veces intentamos una comunicación por el celular y no la podemos tener? De cada 10, ¿cuántas no tenemos? De cada 10 veces que encendemos un aparato eléctrico, ¿cuántas no encienden? O de cada 10 veces que intentamos hacer un trámite a través de Internet, ¿cuántas veces no lo podemos hacer porque la página del banco nos dice en este momento no puedo realizar esta operación o estamos trabajando para... Los niveles, por supuesto que nos enojamos cuando se corta el servicio. Claro que nos enojamos cuando se corta el servicio. Ahora, lo que hay que pensar es en todo el proceso en el año, durante el mes, ¿cómo está el servicio de él? Y yo creo que ahí estamos bien. Entonces, independientemente de la calificación, Freddy, que además lo que hoy ocurre con EPE no es responsabilidad exclusiva de Mauricio Caus y de Omar Perotti. Tiene que ver con lo que se hizo en el pasado también. Y en el pasado también se hicieron buenas cosas. Como seguramente quienes vengan sostendrán algunas cosas que estamos haciendo nosotros y buscarán medidas.